Bueno, yo, este sería mi primera maratón que haría y igual estoy harto, nerviosa y ansiosa porque por lo general, yo por lo menos venía saliendo recién de una lesión y igual me he preparado harto y entonces igual sería una grata invitación que me ayuden y entonces, esto, quiero dar todo de mí y así poder, aunque sea, sacar harta experiencia para poder seguir esto, porque más adelante hay una maratón en Santiago entonces quiero ir a correr esa para ver cómo me va y entonces con esto sacaría experiencia Bien, llegaste acá con Carlos Jaramillo que él estuvo presente en muchas ediciones acá de la maratón Bueno, comentanos, ¿qué te ha dicho él sobre el circuito? sobre todo, él que tiene experiencia No, me ha hablado mucho, pero me ha dicho que es muy bonita el circuito y que no se ve, o sea, lo único penca que dice que es el viento que de repente puede jugar a favor o en contra Bien, ¿cuáles son tus antecedentes en competencia de este tipo? Esto, no lo sé, o sea, yo he corrido harto, llevo corriendo desde el 2012 y esta sería la primera maratón ¿El debut? Sí, el debut O sea, ¿en 21 kilómetros y medio el debut? Sí ¿Qué edad tenés? 18 ¿Y llevas corriendo ya cuánto? Eh, 7 años